Márchate Me dejó el alma sangrada Tu figura porrosa Con el llanto que brotaba Que triste me dejó Borracho Me miran frente a la barra Contrullando las canciones Que a ella tanto le gustaran Borracho Así me dice la gente No saben que un borracho Siempre dice lo que siente Me juró Nunca dejas de adorarte Lo juró por nuestro Dios Por el alma de su madre Y aún me voy A buscar la soledad Porque cuando pienso en ella Me dan ganas de llorar Borracho Me miran frente a la barra Contrullando las canciones Que a ella tanto le gustaran Borracho Borracho Así me dice la gente Y no saben que un borracho Siempre dice lo que siente Me juró Nunca dejas de adorarte Lo juró Por nuestro Dios Por el alma de su madre Ya me voy A buscar la soledad Porque cuando pienso en ella Me dan ganas de llorar Y no saben que un borracho Y no saben que un borracho Y no saben que un borracho